Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad y si por alguna razón cuestiona, si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. ¡Dialo! ¡Qué clase de cojones! ¡Pero mira eso! ¡¿Qué?!